La Intendencia de Montevideo premia a 500 contribuyentes con el 100% de exoneración en la contribución, la tasa general o la tarifa de saneamiento. Y este año suma 200 cupos más con doble chance de ganar para quienes se pasen a factura digital antes del 18 de diciembre. Gana Montevideo, ganas vos.